¿Qué es el secretario de Zagarpa? Pero nunca se habían dado de tanto tiempo las temperaturas tan bajas, ya teníamos algunas décadas que no se nos presentaban temperaturas tan bajas y lógicamente que la sociedad civil no está preparada para este tipo de situaciones climatológicas, por lo que pues no invierte de cómo está la economía tan deteriorada y no invierte ni no están preparados con ropa, con vestuario apropiado para hacerle frente a este clima. Ahora, consciente la gobernadora de la problemática social que esto implica hacia las clases más vulnerables, pues logra la donación de 50 mil chamarras en el estado y de lo cual nos dota con una muy buena cantidad. Aquí que no tengo las cifras, pero ya por lo pronto yo te puedo decir que son miles de chamarras que vamos a hacer llegar a las diversas colonias para que la gente más necesitada pueda tener acceso a ellas. Quiero comentarte que vamos a poner lupa, lupa para que, porque son chamarras de muy buena calidad en donde tú te fijas algo que llama la atención, que son totalmente sin ninguna referencia de siglas o algo. Son chamarras de buenísima calidad y en donde pues está muy a propósito para estos climas tan extremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!